Un paseo con ovnis, espíritus y extraterrestres no pasa en un viaje de todos los días, pasa en un viaje a otra dimensión, un programa paranormal que no lo escuchas en ninguna otra frecuencia, un espacio para descubrir espacios donde lo irreal cobra sentido y el misterio no se oculta. Viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi, los sábados y domingos desde las 8 de la noche, solo aquí por Radio Capital, tu opinión importa. A partir de hoy, el Perú puede decir lo que piensa. Radio Capital ya suena a nivel nacional. Tres familias son atacadas por pequeños seres que intentaron llevarse a sus niños, bebés que desaparecen de sus cunas para aparecer debajo de ellas. Este domingo, 8 de la noche, existen los duendes, relatos de encuentros reales. En viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi, por Radio Capital, tu opinión importa.